Hola, soy Sandra Tique, senderista e integrante de la Asociación Caminemos. En nombre de la organización del XIX Encuentro Nacional de Caminantes, quiero expresarles un cordial saludo. Además, invitarlos a una nueva edición de este encuentro que año tras año reúne a toda la comunidad caminera para compartir momentos únicos y experiencias inolvidables. Es para mí un orgullo poder compartirles que en este 2021 el epicentro de este encuentro será en nuestro municipio, El Socorro Santander. Sabemos y confiamos en la responsabilidad social que caracteriza a los caminantes. Es por eso que para garantizar la seguridad de propios y visitantes el encuentro se realizará en tres fases. La primera va del 1 al 5 de julio, la segunda del 12 al 16 de agosto y la tercera y última del 14 al 18 de octubre. Contamos con las 12 mejores rutas de la provincia comunera y guanentina, cada una de ellas con un aforo máximo de 40 personas. Recorreremos caminos ancestrales, senderos, cañones, bosques y demás atractivos naturales que ofrece nuestra hermosa región. Todos ellos cargados de historia, cultura, gastronomía y tradición. Les recuerdo que toda la información relacionada a este evento se encuentra disponible en nuestra página oficial www.caminemos.co y finalmente los invito a continuar con los cuidados necesarios para reencontrarnos muy pronto.